Ahí está, volvió. La trampa es muy molesta. Pero a veces es lenta, porque en Dueling a veces ni siquiera me... A veces se me deja un ladrillo en Dueling, porque me juro que tengo que tener algo ya activado para curarme. Si, es muy molesto. Yo lo amo, lo amo. He notado que soy fan de control, de verdad. Uy, me lo tengo. Bueno, igualito ya la tenía ganada. No sé, yo tenía para destruir mágica y trampa y tenía bastantes cartas. No, yo iba a robar más cartas y cualquier cosa, también te iba a eliminar tus cartas. A ver, voy primero, prepárate. Igual este mazo es super full, o sea, ni siquiera es un mago puro tier cero, viste. Sí, con el círculo y toda esa vaina. Y aquí con esta de Arobrú, solo estoy probando las cartas que no están en Dueling. Sí, pero con Dueling es una porquería. Hay varias cartas... Te tuve cariño usted. Hay varias cartas de aquí que no están en Dueling. Entonces las quiero aprovechar para usarlas aquí, para aprender a usarlas antes de que lleguen. Sí. Por eso yo me dejé, aparte de que tiene buenos gráficos este juego. Yo porque de verdad quiero ser coleccionista en Dueling y estoy subiendo a todas las personas intentando conseguir todas las cartas. Por lo menos Dueling a mí sí me sigue divirtiendo. Por lo menos para tener otra opción de jugar de Yu-Gi-Oh. ¿Hasta qué ranking llegaste en Dueling? Eh... No he llegado a Rey de Duelos porque casi no le meto tanto al PvP. Y cuando le meto, llego hasta Oro o el que está antes de Rey de los Duelos. Claro. Yo llegué. Cuando yo llegué hasta la Leyenda 2. Y ya está. Bueno. Nunca pude subir más de ahí. Te empiezan a poner contra los mismos decks una y otra vez. Los decks meta. Sí. Como obvio, lo de ahorita es Orcus. Tenji. Y cada rato Tation. Porque la habilidad le hace todo, marico. Sí. Re molesta. Ya te cansás, viste. Acá en el Omega tenés el Dueling. Variedad. Carta gratis. Porque hasta tanto así que... Creo que ya van a banear en cualquier momento la carta de los Tation. De los Tation Dragon. Porque la habilidad les hace todo el favor. Y había un chamo que hasta llegó a 80 o 90 victorias seguidas. Jajaja. Estaba rotísimo. Sí. Pues tú sabes que cuando tú llegas varias victorias te lo muestras si cada vez que enfrentas a alguien. Sí, ya. Sí. Sí. Sí, tiene muchas victorias seguidas. Lo más que yo he llegado son 11, 12 victorias seguidas. Y con Arobrú. Y con Arobrú. Y con Arobrú. Perdiendo fue por tener muy mala mano. O por la cual. Marico, me bloqueaste. No debí ponerlo a ella. ¿Te viene lo peor? ¿Te viene lo peor? Confiando. Lo malo. Lo tengo en la vida real. No, yo tengo copias del mago oscuro ahí para un mazo actualizado. Tengo un mazo viejo. 2006. Que son de mis viejas cartas. Pero actual no tengo. y no he podido conseguir. Te olvidaste de esta. Mira. Ya. No. Lo habías olvidado, ¿no? No, pero es que. Ya. Tú la activaste fue en mi turno. Sí. Con razón. Sí. Porque como no se puede activar en el turno que fue enviado. Ay, que ya la tienes ganada. Sí. Vamos una a una. La anterior. Se nota que. Bueno. Si vas a ganar o algo. Venga. La vida era difícil. Porque yo tenía muy buenas cartas ya. Y mano. . Mi Arobru. Ella es la. Ella es mi favorita. Esela . No. Y para rematar le vas a aumentar más ataque. No tan rápido. Aunque sea un Huntrap. Ah, mira. ¿Y qué va a ser así? con ella es que a veces bloquea a los magos oscuros en duerlin cuando los enfrenta en pvp para desterrarle el cementerio porque también es la habilidad esa que tiene la habilidad de crónica y las otras que le han dado a magos oscuros porque ahora hasta lo puedes invocar sin sacrificar las habilidades las están poniendo demasiado rotas para ganar en un turro dragón blanco también tiene la misma habilidad de invocarse sin sacrificar para que no sea un ladrillo en la mano una vez que empiezas a jugar el omega ya no quieres saber nada no, yo me la pasaba jugando pro que prácticamente este omega es mejorado que pro porque pro era también así por decirlo así una vez quizás estas sean los mismos las mismas personas que manejaban pro no sé y voy a caer pro pues puede tener las brigenes que pagar de las diferentes rares aquí se pueden poner rareza aquí se pueden poner rareza más puntos en los cofres 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 claro un día si querés me destruo el link cuenta porque lo borré ¿quién puede invocar con esto o no? ahora sí es tu turno la mía también es medio lenta en comparación la mía también es medio lenta en comparación pero vamos a ver cómo juega pero si vas a activar el tarro ahora ya te bloqueaste tú mismo porque ya no puedes hacer invocaciones especiales no, con esta de destierro después yo te paso los links de mis batallas Arobrú ya las tengo hechas pero no las he editado no las he publicado para que vean los mejores duelos y los peores con Arobrú así le puse de título con Arobrú de verdad no me han llegado a ganar ni Maléficos cuando los he enfrentado los Timelords me dan problema pero igualito les gano son una molestia los Timelords los señores del tiempo sí, sí, sí me costó, me acuerdo cuando salieron en el Duel Links que encontré la forma de ganarle pero fueron muy molestos y yo no entiendo todavía tengo un Arobrú que cuando tus puntos de vida son superiores a los de tu oponente cuando cada Arobrú declara ataque niegan los efectos de los monstruos cuando llegaron los Timelords yo los podía destruir recuerda que ellos no pueden ser destruidos en batalla ni por efectos entonces entonces ve lo que pasaba yo buscaba invocar a la Arobrú que te digo que niega efectos yo la buscaba y los destruía porque ella negaba su efecto de no ser destruido pues el efecto de ella de negar es justo cuando declaras ataque con Arobrú claro y ahora eso no pasa marico ahora eso no pasa como que quitaron eso ay contame el evento es la que va a festo como fueron las buenas marico en comparación a los del año pasado estuvo aburrido se hizo en la azotea del centro comercial el calor era horrible viejo el solazo uno no se podía teníamos que estar bajando cada rato a la feria de comida a respirar un rato descansar del sol y volvió a subir para tomar fotos claro no había aire acondicionado no como era la azotea y el centro comercial es grande pero el salón de eventos de ellos no es tan grande no es grande como para ese tipo de eventos entiendo lo que si vi las manos de tus oponentes y se ve bastante ensalada perfecto no eso era más que todo video foto no hubo duelo como tal era video para para el video no foto para como retando a los coplayers para que hagan memes la gente de hecho yo me volví viral en las páginas de Yu-Gi-Oh no se si llegaste a ver unos chamos jugando en la playa que pusieron duelos en Veracruz una vaina así si 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 ese era yo marico si ahora lo recuerdo me acuerdo si ese era yo con mi compañero con el que estoy enseñando la jugada cuando sepa jugar que se meta que se descargue el omega ya le dije el omega porque aquí el puede practicar las cartas ensaladas que el tiene ahorita que se va a imprimir se va a hacer yo le dije que la jugara aquí y así practica conmigo claro pero no se ha descargado no se lo ha descargado no hay que con el a veces tengo que estar ahí encima del literal para que haga las cosas se distrae mucho si es un colgado acá decimos colgado viste la gente que el hace larga viste te olvide ahí le he puesto a Bea Yu-Gi-Oh Digimon y no avanza mucho en los capítulos porque se distrae es joven ¿cuánto años tiene? 23 ah si casi mi edad tiene me me gustó mucho como quedó mi Goku nada yo de verdad de Dragon Ball creo que no me llegaría a ese tatuaje pero ahorita el que quisiera hacerme sería este de no sé si la bandera de de barba blanca te va a dar bien y de Dragon Ball a quien te tatuarías que personaje te harías es que en Dragon Ball no tengo personajes favoritos es lo malo claro yo tenía más Shemegueta y ahora me hice el Goku en la habitación del tiempo pero creo que ya no me voy a hacer más de Dragon Ball ya con eso todo estoy bien porque en Dragon Ball si no tengo nada favorito y ahorita en One Piece en verdad me terminé encariñándome es con barba blanca no sé por qué tantas flores le echan a Ace si el gafo se murió estúpidamente la muerte de barba blanca para mí eso sí fue épico yo lo vi porque no no tenía cable o sea o no lo pasaba me parece cuando yo era chico no me acuerdo por qué no lo vi y eran muchos capítulos 600 no o más no ya está por 1100 que oyes oh no si tengo que ver todo eso no termino más a ver activé malos efectos eso no era lo que tenía que hacer pero visto la primera temporada por él viste la de Light Action al menos la adaptación de Netflix llegaste a ver la adaptación de Netflix que si llegaste a ver la adaptación de Netflix no no tengo Netflix no pero no sé en una página pirata pero al menos el Wampy de ahí que hizo Netflix esta vez esta vez esta es al fin una buena adaptación que hizo porque el 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 creador Oda tuvo ahí con la mano metía para que no la cagaran estamos esperando ya la segunda temporada yo tengo un pana que tenía Netflix y me puso a verla con él y tengo otro que también tiene pero no llega a verla con él que hiciste que hiciste pero al menos me limpie el campo lo mal es que sacrificé muchos puntos de vida si a ver que me traigo me fuera aguantado no sé uno dragón blanco antes el dragón blanco de dos azules de caricatura y el de caricatura pasó a ser tercero cuando salió caos máximo me enamoré de caos máximo no por sus efectos porque más fue cuando empecé a jugar de forma ya contra jugadores en yugio pro o sea empecé a jugar pro y cuando veo los efectos de caos máximo y lo pruebo y me armo en mi propio mazo me enamoré y de tercero y ahora ya cuarta pensé que la cuarta carta iba a ser una de las clásicas pero no marico fue este superada mi carta favorita como mi cuarta carta favorita pero que no tiene nada que ver con ojos azules la princesa de fuego no sé si la recuerdas era la que usa Rebeca no me acuerdo yo vi solo yugio bueno normal y gx por eso ella es del normal Rebeca es la carajita esa que está enamorada de yugi la que su abuelo es la que le entregó el dragón blanco al abuelo de yugi bueno el efecto de si es la misma bueno el efecto el efecto de la princesa de fuego es que cada vez que me curo este te causa 500 puntos de daño entonces ya como yo yo después te paso bueno lo malo es que no he jugado más yugio o yo y de pacho ahí era donde le sacaba bastante provecho a a la princesa de fuego ahora pero tuviste suerte en el duelo anterior a pesar que te limpie el campo si ya vi el todavía no está él está en dueling de hace tiempo pero no lo han liberado para jugador el que está es el dragón amuleto si a dueling cuando necesito gastar cualquier cantidad de gemas ahorita estoy comprando solo las cajas que están que ya las van a quitar el 18 entonces están dando cartas con artes alternativos y por lo menos para conseguir las de colección como te digo ahorita lo que estoy coleccionando todas las cartas en dueling todo lo que puedo hacer estoy farmeando los personajes ahorita para hacer gemas por farmeo lo 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 único que aquí sin ese tenía dos cuentas de dueling una era la que la perdí porque no la pude guardar y después la otra la que tengo y perdí muchas cartas perdí todas las pienso del juego ya que es lo que iba a buscar yo aquí ya hice invocación normal perdí puntos de vida lo malo de esta que cada vez que me curro ella cambia posición algo en el campo pero una buena no es opcional entonces si está ella sola y no hay más nada entonces tengo que cambiar la ella pierdo la oportunidad de atacar directo en algunas ocasiones yo tengo un deck que es tipo de daño no más también me encantan eso bueno yo te dije que en dueling tengo el de odión me encanta ese control que tengo con odión pero no he hecho el de daño ahorita es lo único malo no el de daño no te va a servir contra a robrú tendría que ser muy potente y ya tiene muy mala mano porque a robrú sería tu counter así como en dueling que cae las pocas veces que he llegado a enfrentar a a robrú con con odión es duelo perdido no puedo ya que duodión mata muy lento lo único que aquí hace falta la habilidad de tener mil puntos de vida más que tú para de una vez comenzar bien con todos los efectos a robrú si no después lo modifico este más por lo menos para tener cartas que me cubren en mi turno de una vez turno 1 pasen un amigo hace unos días esperalo no hay acción de chiquito de ex no yo tengo que ver que día agarro para armar un par de mazos más para enfrentarte este es de aerogrupo que lo armé ese día que no tenía internet fue con el trabajo y la vaina y querer también avanzar los capítulos verga que sentarme a arma sentarme a armar mazos de verdad por eso que prefiero sin internet para hacerlo con tranquilidad no hay acción no hay acción un par de mazos más para el campo me parece que ya gané este turno en el que viene si es que te dejo No, no creo que me puedas ganar. Sinceramente, Fizz. Pasé y te aplaudo. ¿A dónde vas tú? Jajaja, no lees. Leí. Te decía que no había leído. ¿Por qué lo dice? Porque te ataque, tenía el efecto de que me la... Ah, lo de cambiarte de posición. Claro, no había leído tu carta. Igual tengo buena defensa. Coño, invoqué esta, pero para activar... Ah, ya, 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 ya tengo. Coño, es tu madre. Si mal activé bishmago. No podía activar efecto de monstruo, no podía activar carta mágica. ya está un cerro completo una buena, estoy bloqueado el killdrain es mi carta favorita si, ya lo vi para táctica sirve para todos los pasos hay gente que se queja si juegas el killdrain ah no, siempre va a haber gente que es humbroso siempre pero si tienes un deck meta te tienes que defender con algo ahora, pero es que me bloqueaste completamente porque yo me puedo deshacer la trampa pero mayormente si tuviera mi aerobru que regresa las trampas a la mano oye, porque no puedo hacer ¿se pegó otra vez? ah si si, es que tarda mucho bueno, es que yo te dije que también yo tengo internet así malísimo a esta hora es que yo te dije que ahorita hay mucha gente conectada tendría más chance en el centro comercial que allá también hay mucha gente pero allá al menos corre mucho mejor el internet que en mi propia casa claro no, voy a ver si no me voy una tarde que tu puedas y vuelve a entrar rápido esta aerobru no esta en duerlin la fusión y la trampa con la que invoque esas no están ahí va ahí va ahí esa se aumentaba a AC ahí, de paso cilindro es mágico después modifico este Mazoc, ya no sé, no me gustó el efecto de esta fusión si, pudiste activar porque está still there no, igualito no me sirve no me gusta acuérdate que tengo una negación en el cementerio no, pero recuerda que la acabas de mandar ahorita navegación de mago no se puede activar en el turno que fue enviada no, si no lo dejamos hasta aquí jugamos en la noche mira como está este internet porque es horrible estar así con esta paciencia no, jugamos en la noche que jugamos en la noche no, jugamos en la noche no, jugamos en la noche no, jugamos en la noche